¿Qué tal? Muy buenas y como pueden ver ustedes, muy calurosas mañanas desde Madrid. Las importaciones estadounidenses de productos chinos se han contraído en los cinco primeros meses del año un 24%, tal y como recoge el Washington Post. La pregunta que nosotros nos estamos haciendo es, ¿esto tiene lógica? ¿Esto tiene sentido? ¿Realmente se está produciendo una desglobalización a este ritmo? ¿Un desacoplamiento, como habla el Washington Post, a este ritmo? Nosotros creemos que no, que esto es falso. Bueno, ¿y en qué nos apoyamos? Bueno, en primer lugar debemos tener en cuenta que esta caída del 24% se ha estimado en base a los datos de comercio exterior facilitado por las autoridades estadounidenses. Cuando uno va a las autoridades chinas, la caída ha sido mucho menor. Lo explicaremos un poquito más adelante. En segundo lugar, ya sabemos que una gran cantidad de empresas chinas, ya sean propiedades occidentales, ya sea propiedad de residentes chinos, han trasladado parte de su producción a Vietnam, a Tailandia o a México. Bueno, y concretamente, ¿qué han trasladado a estos tres países? Pues concretamente lo que hacen es lo siguiente. Fabrican las piezas en China, ¿de acuerdo? Y luego lo que hacen es que la envían a estos tres países donde se produce el ensamblaje, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las placas solares. La producen el ensamblaje y desde ahí lo mandan a Estados Unidos. Claro, la contabilidad del registro exterior estadounidense contabiliza estos productos como procedentes de Tailandia o procedentes de Vietnam o procedentes de México, no procedentes de China. Pero claro, gran parte del producto ha sido elaborado en China. Por lo tanto, la globalización se sigue produciendo. En el caso de México pasa además una cosa muy curiosa y es la siguiente. Muchas empresas chinas lo que han constituido ha sido empresas en México y ahí envían toda la producción. Generalmente son productos de bajo coste, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hacen en México es que ahí los empaquetan y los mandan al estadounidense, al destinatario final en los Estados Unidos. Como son productos cuyo precio está por debajo del mínimo centro establecido por las normas arancelarias, que les obligarían a pagar el impuesto, pero como están por debajo del mínimo centro no pagan los derechos arancelarios, pues además de no pagarlos, tampoco las autoridades estadounidenses lo registran como importaciones. Esta es la razón de la gran diferencia que existe entre la contabilidad del registro exterior de Estados Unidos y la contabilidad de China, ¿de acuerdo? Porque China sí los contabiliza. Por lo tanto, nos encontramos que este que nos está contando de que se está produciendo una desglobalización. Yo creo que hay que cuestionarlo. Realmente no se está produciendo una desglobalización, porque las relaciones económicas entre los países son todavía más complejas de lo que estábamos considerando. Dicho esto, nos vamos al S&P 500. Bueno, en primer lugar hoy hay datos de inflación. Por lo tanto, nosotros en Bolsa Cava, con nuestro sistema de especulación, hasta que no pasen tres cuartos de hora a una hora desde la publicación del dato, nosotros no vamos a operar. Esa es la razón por la que el vídeo lo subiremos un poquito más tarde. El vídeo de las tres lo subiremos un poquito más tarde. Ahora bien, a mí me gustaría que ustedes se fijasen en este gráfico. Ven ustedes que hemos dibujado un canal bajista, que marca el movimiento. Les hemos fijado una resistencia a la zona 4.570, parte de arriba del canal, y un soporte a la zona 4.460. Pero a mí me gustaría que nos fijásemos en el 4.500. ¿Por qué es tan importante el 4.500? Porque si lo ven ustedes ahí, no hay una resistencia gráfica muy significativa. Bueno, el 4.500 es muy importante porque ahí se concentra una gran cantidad de col gamma, y el 4.500 actúa como un imán, de tal manera que es el que está frenando la caída del S&P 500. Si ustedes se fijan, la zona de influencia del imán llega hasta 4.460, y ven ustedes que llega a 4.460 y rebota, y se está moviendo lateralmente. Nosotros, si hoy fuera un día normal, si el S&P 500 fuese capaz de superar el 4.500, consideraríamos como objetivo más probable que se fuera a 4.525, 4.540. ¿De acuerdo? Zona de influencia de la col gamma de 4.500. Consideramos que por encima del 4.540, 4.570, eso es un muro, y será muy difícil que sea superado. La perforación del 4.460, pues hombre, yo creo que enviaría el S&P 500 al 4.420, pero con el imán del 4.500, cuando llegue a la zona del 4.420, ahí está perdiendo fuerza de atracción, y si perdiera el 4.420, ya se podían experimentar caídas significativas. Ahí se lo dejo, que pasen buen día con este calorazo que tenemos aquí en Madrid, y luego sobre las 3 y cuarto, 3 y 20, subiremos el comentario. Adiós, hasta luego.